Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegamos al fin de semana. Yo soy Edith Rávago y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 12 de febrero. Y le cuento que el derecho al voto de la mujer en México comenzó precisamente un 12 de febrero, pero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de Adición al Artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido lo siguiente, en las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas. Después de esto, vamos con las noticias al punto. Una persona fue encontrada sin vida y con signos de violencia en el Arroyo de Alfaro, en León. El hallazgo fue reportado la noche de este jueves en el tramo de la calle Paseo de Alfaro y el Boulevard González Bocanegra, de la colonia azteca. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Un hombre murió atropellado cerca de la curva de Peña, a unos 8 kilómetros de la cabecera municipal de Pénjamo. El hecho fue reportado poco antes de las 6 de la mañana, entre la comunidad La Playita y el Rancho de Peña. Elementos de la Policía Municipal y personal de la División de Caminos de la Guardia Nacional cerraron el carril para evitar que el cuerpo fuera destrozado por el paso de los vehículos. La madrugada de este viernes se registró el incendio de una vivienda en la calle Miguel Hidalgo, de la localidad Estación de Pénjamo, donde el saldo fueron daños materiales. Un adulto de 93 años que habita en el inmueble alcanzó a salir y ponerse a salvo. Hasta el momento no se conocen las causas del siniestro. La Guardia Costera de Estados Unidos ha rescatado a tres ciudadanos cubanos que llevaban 33 días atrapados en la isla desierta de Cayo Anguila, en Bahamas. Según han relatado los rescatados, su barco se hundió hace cinco semanas, por lo que nadaron hasta esta isla, donde han sobrevivido alimentándose de cocos. Siga conectado con nosotros a través de redes sociales, ya lo sabe, estamos en todas y nos encuentra como Periódico Correo. Más tarde lo espero con nuestra segunda emisión. Mientras tanto, por respeto y por salud, usa cubrebocas. Hoy, en nuestras redes sociales, no te pierdas. Técnica de un equipo varonil en México sueña con hacer campeones a los delfines de Abasolo y compartió a Correo sus planes para lograrlo. Y Guanajuato será escenario de la primera gran saga adolescente del cine mexicano. Platicamos con el director y el elenco de la película The Juniors y la Fórmula Imperial. Mantente conectado e informado en Correo al Punto. ¡Suscríbete al canal!